¡Suscríbete al canal! No es como Panorama o Dom Romantic, sino que vas creando la ciudad en plano, expandiéndose hacia los lados. Aquí no, aquí la creas en vertical. Empiezas como una especie de plataforma, es como si fuera una plataforma petrolífera, imagínate. Y como no puedes expandirte hacia los lados, tienes que crear la ciudad hacia arriba, ¿de acuerdo? Y cada una de las casas que vas poniendo, y edificios y estructuras, tienen necesidades. Que si, por ejemplo, pones una casa, esta casa tiene necesidad de un tejado, de electricidad, de agua, de gas, y tienes que ir poniendo cerca estructuras similares. Pero claro, igual esta estructura no combina bien con la otra. Igual si pones esta aquí, esta aquí, generas menos puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene su estrategia, pero ya os digo, es un juego en el que puedes pasar el rato tranquilamente, relax, no hay prisa, no hay contrarreloj, nada de esas cosas. Está en español, ¿vale? Vale 7 euros, más o menos en Steam. Está en descuento, sale 10, pero está ahora mismo en descuento al 20, al 30%, por si lo queréis comprar. Y nada más. Vamos a probarlo, ¿vale? Puede ser una partida normal, y os lo voy explicando, he jugado el tutorial. Rectland. Vale, supongo que es el tipo de isla básica. Es una plataforma. Dale caña. Y luego imagino que podrás desbloquear nuevas estructuras base, ¿no? Hay un problema en este juego que no consigo resolver del todo, y es la cámara. La cámara me estresa infinito, ¿vale? Porque puedes moverla de mil formas, salvo alejarla. Alejarla es todo lo máximo que puedes alejarla, ¿vale? Me gustaría dejarla un poco más, pero bueno. Tenemos ciertos milestones, como les dicen aquí, que son hitos, supongo, o metas, mejor dicho. Que no sé si puedo volver a verlos, ¿vale? Vale, si podemos ir hacia arriba. Podemos mover así, podemos mover así también. Podemos mover a tantos sitios que te acaba volviendo un poco loco. AWSD también, ¿vale? Pero bueno, empezamos en esta especie de plataforma petrolífera, yo os digo, es raro. Es como decir, el mundo se hubiese ido a la mierda y solamente puedes vivir y la gente y la civilización puede desarrollarse en estos pequeños islotes. En fin, tenemos oficina en casa. Casa portátil, casa pequeña y casa sin jardín. Oficina en casa, ¿vale? Esto da 45 puntos. Puedes poner las casas muy, muy al borde. Si pulsas el control, puedes poner esta vista pájaro. Mira, por ejemplo, esta casa aquí, ¿vale? Por ejemplo. Y como veis, las bases, los soportes de la casa van hasta el agua, muere un montón eso, ¿eh? No es que se quede flotando en el aire. Mira, esta casa tiene necesidad de agua, ¿vale? Pero por ahora no tenemos nada para poder suplir esa necesidad. Así que vamos a poner más casas. Oficina en casa. Voy a poner otra al lado. Voy a intentar aprovechar todo el terreno. Intentar aprovechar todo el terreno de la plataforma, ¿vale? Agua, gas y tejado. Esto verde creo que era tejado, ¿no? O naturaleza. Vale. La naturaleza la probé en los tejados. Casa portátil. Esta es como pequeña. Bueno, esta es muy pequeña. Esta no puede estar pegada casi al... Puedes ponerla encima, de hecho. Pero podemos ponerla aquí. Es una casa pequeñita. Con sus ventanas. Parece una cajita zapato. Otra casa pequeña. Esta es aún más... Dios, esta es aún más pequeña. ¡Guau! ¡Qué pequeña es! Vale. Todas requieren de agua. Y esto es una casa sin jardín. Voy a intentar cubrir ya por este lado. Aquí. Y aquí, por ejemplo. Ok. Hemos alcanzado el primer hito, que eran 200. Ahora hay que llegar hasta 600, ¿no? Cuando llegas a un hito, te dan, digamos, fábricas. Y con las fábricas puedes crear las necesidades, creo. Suplirlas. Generará una casa hasta que se agote. Fábrica de casas. Vamos a ponerla en esta esquina, por ejemplo. Eso de que generará una casa, no sé muy bien cómo funciona, ¿vale? ¿Esto qué es? Fábrica de requisito. Generar edificios de requisitos hasta que se agote. Generará edificios de requisitos. Los requisitos son estos, ¿vale? Pero no entiendo muy bien a qué se refiere de generará. Bueno. Y esto es... ¿Podemos ponerla aquí en medio? Ah, no, no. No cabe, ¿no? Qué pena. No cabe ahí, tío. Podríamos montarla encima de la otra. Voy a ponerla aquí. Espérate. Así. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Vale, saltamos el turno. No entiendo por qué se pone rojo de repente. Me pasó lo mismo en el tutorial. No sé por qué se puso rojo. No sé si es que... Es el atardecer, quizá. Generar eléctrico. Proporciona la necesidad de electricidad en su radio de acción. Vale, ¿qué necesita electricidad? Mira, esto y esto. Estas dos necesitan electricidad. Pero aquí no puedo... ¡Uf! No puedo suplir ambas. No hay forma, ¿no? ¡Qué liada! No hay forma de suplir ambas. ¿Y si lo pongo en vertical? No llega el radio, ¿eh? De acción. No. Pues mira, hagamos una cosa. Vamos a resolver esta. ¿Estás feliz? Casa portátil, las personas. Vale. Podemos poner una casita pequeña aquí, por ejemplo. Al lado de esto. Y mira. Requería electricidad, así que está al lado. Perfecto. Y esto es soporte. No puedes romper las reglas de la física si tú las escribiste. Sólido. Esto creo que añadí una plataforma. De hecho, igual habría sido óptimo poner una plataforma aquí y poner el generador aquí. La verdad. La he liado un poquito, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un soporte aquí. Ok. Pasamos turno. Creo que sí. Creo que es el clima, ¿no? El clima, perdón. El tiempo. Supongo que luego amanece, supongo. Aquí podemos ver las necesidades que tenemos. Tenemos casas felices 12. Tristes 204. O sea, es la gente, ¿vale? La que está feliz y la que está descontenta. Casa portátil. Voy a ponerlo aquí en medio. Ha quedado un poco raro, ¿no? Un tanque de agua. Proporciona la necesidad de agua en su radio de acción. Hostia, aquí lo cubrimos todo. Toma. Genial. Vale. 109 y 119. Perfecto. Listo. Pasamos el día. Ahora es de noche. Vale, vale, vale. Los colores es por el tiempo del día. Ahora es de noche. Mira, esto genera la necesidad de gas. Oh, no llega, tío. Esto, si lo pongo encima. Pero yo no quiero ponerlo encima. Aquí. Es imposible cubrir, ¿no? Esa esquina. Pues mira, te pongo aquí al lado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ha explotado, tío? ¿Por qué? Porque me acaba de reventar la casa. Presiona caps lock para salir del modo de inspección. Ah, vale. La gente puede llegar a morir, por cierto. Tejado. Esto resolvía lo de las necesidades. Pero esto no lo entiendo bien qué es. Voy a ponerlo... Esto no entiendo lo de tejado, supongo que... Es que no quiero ponerlo ahí, tío. ¿Y si lo pongo aquí? Ah, es como un pequeño jardín, ¿no? Interior. Oficina en casa. ¿Cabe aquí? No. Bueno, sí que cabe. Pum. Toma. Vale, ¿cómo podré llegar aquí? Espacio. Oficina en casa. Me están dando muy pocas cosas ya. ¿No? Eso requiere electricidad. Tus ciudadanos están irritados. Perderás en cinco turnos. Pero ¿por qué no me dan necesidades? Casa portátil. Voy a ponerla ahí. Vale, están irritados. Pero dame... Dame algo. Casa sin jardín. Claro, si no me dan lo que necesito... Perderás en tres turnos. Claro, tengo que llegar aquí para que me den... Hostia, estoy fuerísima, ¿no? A ver. Sí, creo que ya perdí. Perderás en un turno. Anda. Tanque de agua. Hostia, igual esto me ha salvado la vida, ¿eh? Esto... ¿Puede que me haya salvado la vida, esto? Colocación perfecta. El tanque de agua me ha salvado el culo. Han muerto doce personas. Oficina en casa. Voy a ponerla aquí arriba. Vale, es posible que no tendría que haber colocado... La electricidad al lado del agua, ¿no? ¿Era electricidad lo que puse? No, era explosivo, era gas. Pero ¿y cómo colocas el gas entonces? Para que no estalle. Igual tiene que haber leído, coño. Oficina en casa. Ahí. Uy, estoy muy cerca, ¿eh? Se están irritando. ¿Esto qué es? Complejo de apartamentos. Ten cuidado, las paredes son finas. Vale, podría ponerlo aquí, ¿no? ¡Pum! Vale, eso requiere electricidad. Qué bonito va quedando, ¿no? ¡Eh! He pasado el hito. ¡Eh! Va quedando chulo realmente. Porque se va interconectando todo muy guay. Casa grande. Oye, ¿por qué no me dan lo de la recompensa, tío? A ver. ¿Dónde colocó la casa grande? La plataforma. ¡Stackland! ¡Stack Vile! Ha pasado a ser una Stackland a Stackville. O sea, una villa, ¿no? Generas una torre de vigilancia cada tres turnos. ¿Vale? Contiene casino. Casino y casino. Generar un edificio que puede maldecir o bendecir tu día cuando se juega. Fábrica de acción, fábrica de acción. A ver. ¿Qué es eso de fábrica de acción? Constructor de torre. Generar una torre de vigilancia cada tres turnos. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Ok. Fábrica de casas, fábrica de acción. Esta fábrica generará tres casinos. Es que no sé muy bien qué es lo que es, pero bueno. Ahí. ¡No! Lo he puesto encima del tanque de agua. Quería colocarlo en ese hueco de allí. Aquí encima. Necesito electricidad. No me dan necesidades. Casa portátil. ¿Cómo puedo bajar la visión? Hostia, es que es muy complicado ya, ¿eh? Voy a ponerla aquí. Está feliz. Complejo de apartamentos. Te pongo ahí. Ok. Paso turno. Mira. Generador eléctrico. Proporciona la necesidad de electricidad en su radio de acción. Encendiendo. Aquí no cubro casi nada. Aquí cubro bastante, ¿eh? A ver. Pero no va a explotar, ¿no? Ni nada. Vale. ¿Están felices? Están muy felices. Esto aquí. Y otro aquí. ¿No? ¿Pasamos turno? Esto es el casino, ¿no? Vale. Torre de vigilancia. ¿Qué cojones es la torre de vigilancia? ¿O para qué sirve? Voy a ponerla aquí. Qué guay como va evolucionando, ¿no? Mira las ventanas y las puertas, tío. Están más guapas. Esto es oficina en casa. Ok. Voy a ponerlo por aquí. Al lado de los suministros. Creo que sería lo más apropiado. Ahí en medio, ¿sabes? Tapando un poco el suelo. Tampoco hay que cubrir todo. No veo necesidad de eso. Casa portátil. Voy a ponerla aquí abajo. Vale. ¿Qué cojones es el casino? Voy a ponerla aquí arriba. Pum. Casino. A ver. ¡Felices! Proporciona necesidades. Vale. Tejados. ¡Ah! ¡No! Sí. Vale. Vale. Si lo coloco aquí. No sé qué cojones he puesto, ¿eh? Esto es... ¿Qué es? Vale. No sé lo que es, pero están todos muy felices. Así que... Así que... Perfecto. Esto requiere agua y electricidad. ¡Joder! Casa grande, casa portátil. Hermano, dame un respiro. Voy a poner esto aquí. Y esto aquí sobresaliendo. Me encanta como cuando sobresale, las bases llegan al suelo. Me encanta eso, tío. Está genial. Vaya movida de sitio para vivir. Y esto aquí abajo, esta barra, supongo que es hasta el siguiente milestone, ¿no? ¿Qué significa esto? Puedo inspeccionar las cosas, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Casa sin jardín. Bueno, la casa sin jardín voy a poner aquí abajo. Fíjate lo que te digo. ¡Pum! ¿Ok? Hasta 1200. Claro, este es el milestone del siguiente 1200. Vale. Hostia, pues queda muchísimo, ¿no? Otra torre de vigilancia. Pero es que no sé para qué son las torres de vigilancia, tío. Parece que cambia un poco todo. Esto es otro casino. Voy a ponerlo ahí. A ver. ¡No! ¡Ha muerto, gente! Creo. Ah, no. Deuda. Se enciende cuando se coloca. Peligroso. ¡Oh! Que hay que reventar algo. ¡Hostia puta! Vale. Aquí arriba entiendo que te vas a cargar esto, ¿no? Vale. Me he cargado el casino. Esto voy a ponerlo por aquí. Esto por aquí. Y esto te voy a poner por aquí. Están enfadadillos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estáis perfectos. Proporciona la necesidad de gas en su radio de acción. Esto es explosivo. Vale, pero el hecho de que sea explosivo... ¡Ah, mira! Hace conflicto con esto, ¿no? Entiendo. ¿O no? Sí, hace conflicto con eso. Si está muy cerca puede estallar. ¿Aquí? Aquí no estalla nada, ¿no? Great. Vale. Casa sin jardín. Ahí debajo. ¡Hostia! Vaya urbe. Más horrenda para vivir, ¿eh? Es una caja de zapato. Horrorosa. Compleja de apartamentos. Esto da un montón de puntos. Vale. Voy a colocarlo al lado de los servicios. Mira aquí. Perfecto. Igual que esto. Logro es bloqueado. Handwork. Estamos a punto del siguiente milestone. Hay mucha gente feliz. Muy poca gente triste. Y unas cuantas gente que han muerto. Otra torre de vigilancia. Vale. Vamos a colocarla aquí, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto? ¿Y esto qué era? Otro casino, ¿no? El puto casino, tío. Qué pesadilla con el casino. Acuérrenlo aquí, como siempre. Vale. Dame algo bueno, ¿no? Neutral. Sólido. ¿Esto era plataforma? No, ¿esto qué era? Moai. No hace nada más que estar siempre a tu disposición. Ah, es como una decoración, ¿no? Me anda un logro. Base. Basado. Me anda... ¿Cómo? Coloco un Moai. Basado. Fabricos de casas. Fabrica de requisitos. Me voy a poner una fábrica de requisitos aquí. Y una de casas aquí. Y hasta aquí. ¿Qué es este sitio, eh? ¡Madre! Vale. Esto no hace falta que lo coloque todavía, ¿no? Bueno, hay que colocarlos todos, realmente. Casa grande. Hostia, eso es un lío ya. Voy a colocarla ahí. Casa portátil. Voy a colocarla, yo qué sé, aquí abajo. Esto es una plataforma. Voy a colocarla aquí. Y esto aquí. Aunque no sé si explotará o algo. No creo, ¿no? Compré apartamentos. Ahí. Bien, ¿no? 2.000, 3.500. Hay que llegar hasta 5.000. Esto es goteando. Esto cubre la necesidad de agua. ¿Y si te pongo aquí? ¿Por qué cae? No entiendo por qué se rompe. No he entendido por qué se ha roto. Esto pide electricidad. Vale, hagamos un par de días más y lo dejamos, ¿vale? Porque el juego está guay, pero bueno, se repite demasiado, ¿no? Cada vez es más complejo, evidentemente. Tejado. ¿Tú qué vas a cubrir? Proporciona la necesidad de naturaleza en su radio de acción. Pues lo pongo ahí. Amigo. No tengo que poner... Bueno, voy a ponerlo aquí. Tampoco hace falta que lo ponga, ¿no? Pero bueno, lo pongo. Queda lindo. Otra torre de vigilancia que sigo sin saber para qué son. Pero bueno. ¿Por qué se rompe? No lo entiendo. Se me ha roto el tejado, tío. Ahí queda lindo, ¿no? Vale, esto no sé muy bien qué es. Pero lo pongo ahí. Ah, apartamentos. Y oficina en casa. Ahí mismo. Qué movida de sitio, ¿eh? Pero no lo estoy haciendo nada mal. Explosivo. Esto cubría... Vale, gas, ¿no? Esto entra en conflicto con algo. Aquí no cubre, ¿eh? Aquí sí. Aquí cubre todo. ¡Bonito! Porque tú lo digas, ¿eh? Bonito no es esto. Bonito. Bonito lo que es bonito no es. Eso necesita electricidad. O sea, bonito lo que es bonito a mi ciudad no es. Pero bueno, voy a dejarlo ya, ¿vale? Voy a poner un par de oficinas más. En plan... Eh... ¿Dónde las puedo colocar, tío? Aquí me dejo poner algo. Ahí. Otra ahí. Y otra aquí. Hostia, vaya... Vaya locura. Están enfadados. ¿Por qué están enfadados? Bueno. ¿Qué pasa si pierdo? Voy a colocar cosas al azar, ¿vale? A ver qué pasa si pierdo. Voy a colocar los random. No pasa nada. Dale, coño. Perderás en dos turnos, vale. Joder, te voy a colocar en mil cosas. Esto por aquí, esto por aquí. Stop down. Otra torre de vigilancia. No puede ser. ¿Otra vez la misma mierda? El casino. La misma mierda. No me jodas. Bueno. Gente. ¿Dónde quepa todo? Me da igual. Vale, ¿qué pasa si pierdo? Crisis social. Tierra duró para 31 días. Crisis social. Tus ciudadanos se han enfadado contigo y han iniciado una revuelta. Amigo. Y desbloqueas cosas. Mira, 260 desechos. Proporciona un requisito aleatorio y genera tres tejados de ladrillos. Mecánico. Como se coloca cada fábrica en contacto, se des cinco edificios de sí misma y queda drenada. Da dos más de sí mismos cuando se destruye. ¿Qué? Ah, que hay progresión fuera de la partida. ¿Qué cojones? ¿Ah? Bueno, pues hasta aquí, chicos. Pile Up. Lo tenéis disponible ya en Steam. Espero que te haya gustado, coño. Es un juego de esos chill. A mí particularmente me acaba aburriendo mucho esta clase de juegos. Menos panorama. Panorama me encantó. Pero este está guapo. Si te ha gustado y también ya lo tienes disponible y déjate un like, que no cuesta nada, coño. Chao. Subtitulado por Jnkoil